Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. ¡Ay, mi muñeco! Me da mucho gusto verlo, lo abrazo y lo beso a distancia, ¡qué barbaridad! Igualmente, Ceci, un placer de ver a ser saludable, aunque sea en forma virtual. Y como siempre, agradeciendo la invitación, es un placer y en un honor participar en su programa de Arriba Corazones. Gracias, muchísimas gracias. Y efectivamente, si me lo permite, vamos a tratar este tema, que en efecto este virus, el llamado coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19, pues es un virus que ha causado una pandemia a nivel mundial y que realmente nos ha puesto de cabeza y ha puesto a prueba todo lo que es el sistema de salud para lograr controlar esta muy intensa pandemia que nos está acosando. Desde luego que el sistema endócrino, compuesto por todas aquellas glándulas que fabrican hormonas, esto es lo que constituye el sistema endócrino, y muchas de estas glándulas han resultado afectadas por la presencia de este virus. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, la glándula tiroides, que poco se ha comentado, pero ya se han reportado varios casos de pacientes que han tenido el COVID-19 y que luego desarrollan procesos inflamatorios de la glándula tiroides, como son la tiroiditis, la llamada tiroiditis de Hashimoto. Esto inflama a la glándula tiroides, la destruye y esto automáticamente lleva al hipotiroidismo. Desde luego que la tiroiditis de Hashimoto es una alteración de tipo inmunológico y que es lo que el virus desencadena, y este proceso inmunológico es lo que inflama a la glándula tiroides, causando esa inflamación que, repito, lleva al hipotiroidismo. Otra de las glándulas, y considero esto sumamente interesante, es que el virus, para poder ingresar a las células y provocar sus daños, se ocupa de un receptor. Los virus tienen en la superficie proteínas, y sobre todo hay una que es la proteína S2, que es la que va a unirse a este receptor, y este receptor se encuentra en algunos tejidos, sobre todo de tejidos que componen a estas glándulas. Entonces, donde hay un receptor, es factible que el virus llegue, se une al receptor y entre a esas células. Y una de esas células son las células beta-pancreáticas que se encuentran en el páncreas, en los hilotes del Arkenhans del páncreas, y estas células fabrican la insulina. De tal suerte que si el virus llega y va destruyendo estas células beta, se está ocasionando una deficiente producción de insulina, y al no haber insulina, la insulina es la hormona principalmente encargada de regular los niveles de glucosa, de azúcar en la sangre. Así es que esto llevaría a que el virus invade a estas células, y eso provoca una diabetes que sería tipo 1, porque es por una deficiente secreción de insulina. Muchos pacientes que no eran diabéticos, que fueron hospitalizados, y que se recuperaron afortunadamente de la infección viral, resulta que a los pocos días han desarrollado diabetes, se ha medido su insulina, y se ha encontrado que los niveles están bajos. Así es de que el virus puede en efecto provocar la diabetes. Por otro lado, aunque en menos ocasiones, pero todos tenemos arriba de los riñones, en el polo superior, unas glándulas que se llaman las glándulas suprarrenales, donde se fabrican hormonas muy importantes, dentro de ellos los llamados corticoides, o sea, las estructuras semejantes a la cortisona. Y también por el proceso inmunológico, en raras ocasiones, repito, pero sí ha habido invasión y ha existido lesión de estas glándulas, provocando su deficiente función. De hecho, hay una enfermedad que se le llama la enfermedad de Addison, caracterizada por una deficiente función de estas glándulas. Entonces, fabrican hormonas muy importantes para la vida, de tal suerte que si estas glándulas son lesionadas, pues nos pueden causar serios problemas. Otras glándulas afectadas, que también poco se ha comentado, pero se ha reportado que existen, son en el varón las lesiones a nivel testicular. Entonces, también el virus llega, invade los testículos, los destruye, y esto lleva al hipogonadismo, es decir, a la deficiente función de las gonadas, que en el caso del varón son los testículos, y esto puede llevar por consecuencia a una infertilidad. Estas son las principales alteraciones del sistema endóquino causadas por este virus COVID-19. Un aspecto que también considero muy importante, mensaje a la población, que los enfermos diabéticos, los enfermos que ya son diabéticos, son más vulnerables a la acción del virus. Y sobre todo cuando el enfermo diabético no se mantiene controlado, porque cuando la diabetes está descontrolada, el organismo pierde la capacidad de formar las sustancias de defensa, es decir, los anticuerpos que van a destruir el virus. El llamado sistema inmunológico del organismo, que es el que se encarga de defender a nuestro organismo de estas agresiones provocadas por una sustancia extraña, por una bacteria, y como es el caso, por el virus. Entonces, los enfermos diabéticos, y más de la edad mayor, que están descontrolados, son más susceptibles a la acción del virus. Los enfermos diabéticos son vulnerables, de ahí el porqué la urgencia de controlar la diabetes y mantenerla controlada. Lo mismo sucede con la obesidad, con el sobrepeso y con la obesidad, porque la obesidad también provoca que este sistema inmunológico se encuentre deficiente y el paciente obeso no se defiende del virus y, por lo tanto, son personas más vulnerables. Lo mismo la hipertensión arterial. Hay muchas causas endócrinas de hipertensión arterial. No son las únicas. Hay muchos problemas cardiovasculares, problemas neurológicos, problemas cerebrales, etcétera. Pero, efectivamente, el sistema endócrino participa importantemente en regular la presión arterial. Los pacientes hipertensos, como tienen más incrementado el receptor para el virus, naturalmente ataca a estos pacientes. Así es de que, claro, las personas desnutridas, entonces hablamos de los factores de vulnerabilidad, es decir, de susceptibilidad a la acción del virus. Y, finalmente, Ceci, habíamos hablado de lo referente a la vacunación. Yo quiero aclarar algo que también considero primordial. Claro que la población estamos anhelantes de que la vacuna, qué bueno que ya llegó, no en la proporción que desearíamos, por lo menos para el personal de salud, pero realmente estamos esperando con ansia la vacunación, pensando que esto va a ser la solución. Y no es así. La vacuna es un medio auxiliar. Toda vacuna se fundamenta en administrar al organismo aquella partícula o sustancia extraña. Y, naturalmente, esta sustancia, el organismo la detecta como extraña y se defiende ella, echa a funcionar el sistema inmunológico, fabricando los anticuerpos y echa a andar algunas células, sobre todo los linfocitos, que van a atacar y a destruir esta sustancia extraña. Se inyecta al organismo el propio virus, en el caso que nos ocupa, bien sea el virus que se llama atenuado o muerto, el organismo detecta su presencia y va a formar los anticuerpos, o sea, las defensas, que, generalmente, alrededor de los 28 o 30 días es cuando empieza a actuar el proceso de inmunidad. Otro mecanismo de vacuna es la administración del antígeno, o sea, las sustancias tóxicas que fabrica el virus y que es, en este caso, el llamado RNA mensajero, en donde se engaña al organismo, se piensa que ahí está el virus y, naturalmente, se forman defensas contra el RNA mensajero y, propiamente, se prepara al organismo para cuando reciba la infección real para que se neutralice. Finalmente, el tercer mecanismo es la administración de los propios anticuerpos formados en lo que se ha hecho en algunos enfermos que ya han tenido el COVID-19. Su organismo desarrolla anticuerpos. Estos están presentes en la sangre, en el suero de la sangre. Se obtiene el suero y se ha aplicado a los pacientes con buenos resultados. Hay que tomar en cuenta que cuando nuestro organismo recibe cualquier sustancia extraña, naturalmente, está puesto a tener una reacción intensa y, de ahí, el por qué toda vacuna origina los llamados efectos secundarios indeseables, sobre todo en las primeras horas o los primeros días. Y se ha detectado, en el caso de este virus, pues el dolor en donde se aplica es el antebrazo izquierdo, donde se aplica la vacuna y dolor y luego puede extender ese dolor a todo el brazo. Puede haber en algunas ocasiones dolor de cabeza, algo de febrícula, se han reportado algo de náuseas y de vómitos y, por supuesto, estados de alergia manifestados a nivel de la piel y que puede haber algunos casos muy raros de procesos alérgicos severos que es la llamada anafilaxia, pero afortunadamente son raros. La población, debemos estar conscientes que la aplicación de una vacuna nos va a beneficiar en grado importante y que, probablemente, tiene efectos secundarios. Pero advierto, la vacuna no es la solución ciento por ciento al problema de esta pandemia. La vacuna nos va a auxiliar. Yo por eso quiero insistir mucho, Ceci, en que las medidas llamadas de sanitización son las más importantes y las que, lamentablemente, la población en general no ha aceptado totalmente. Aquella falsa, totalmente falsa idea de que el virus no existe, aquella idea que nos implantaron que el virus no es severo, que es como una gripita, realmente está demostrado que el virus tiene una potencia, en el fondo, una potencia mortal, porque estamos siendo testigos de la alta mortalidad que existe a consecuencia de esta pandemia. Claro que los cuadros clínicos son sumamente variables porque hay personas que tienen un solo síntoma. Por ejemplo, ha habido pacientes que únicamente tienen problemas digestivos, de diarreas, de vómitos y se atribuyen a otras causas y resulta que es causada por el virus. Hay personas que únicamente tienen cefalea, dolor de cabeza. Algo importante, algunas pacientes tienen pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Asimismo, existen problemas de tos, problemas de cansancio. El paciente se siente muy cansado y, desde luego, puede haber febrícula, hipertermia, generalmente, de 38 grados hacia arriba. Pero hay ocasiones que un solo síntoma existe, en ocasiones dos, en ocasiones todo el cuadro. Es raro que los pacientes desarrollen todas las manifestaciones que he señalado. Entonces, el virus hay que tomarlo en cuenta como que tiene una potencia mortal y que, naturalmente, el virus no se transporta solo. El virus lo transportamos las personas que están infectadas. Y para esto hay que poner en práctica fielmente cada una de las medidas de sanitización. El uso del mal llamado, y yo insisto, mal llamado cubrebocas o tapabocas, porque la población sí lo entiende y entonces únicamente se tapa la boca, como su nombre lo indica. En todas partes del mundo se utiliza el término de mascarilla. Tenemos que abandonar el término de cubrebocas y sustituirlo por mascarilla. Utilizar la mascarilla permanentemente, aunque sea un poco molesta, pero hay que usarla. Si aparte podemos agregar el uso de las caretas, eso nos va a proteger más. Y luego las medidas de tomar la sana distancia, metro y medio, yo diría para mayor seguridad dos metros, el estarse lavando las manos constantemente, el evitar las reuniones grupales de más de ocho o diez gente, ya no digamos dentro de un festejo que lamentablemente se ha llevado a cabo. Realmente el virus nos está pasando la factura de todos los eventos que sucedieron al fin de año y a principios de año. Desde las compras navideñas, la cena de navidad, vino la cena de año nuevo, luego las compras para el día de reyes, la rosca de reyes y todo esto implicó reuniones y naturalmente ahora estamos teniendo las consecuencias. Así es que una exhortación a la población para que pongamos en práctica estas medidas de sanitización complementadas con la vacuna para que esperemos que ya logremos lograr el control de esta pandemia pero que es realmente una pandemia muy seria. Muy buena explicación doctor, muy buenos comentarios y orientación para todo nuestro hermoso público, yo creo que nos quedó muy claro y como lo decimos constantemente aquí en el programa, cada uno de ustedes los médicos nos dan una orientación y sobre todo hay que checarse, hay que acudir con el médico, hay que hablarle y estar pero totalmente en este año cuidándonos totalmente. Doctor, muchísimas gracias mi muñeco, si necesitamos alguna orientación o consultarlo, ¿a dónde nos podemos comunicar con usted? Bueno, ahorita le doy mi teléfono celular, Ceci, con todo gusto, es el 33234814, pero también en el consultorio, aunque no estoy acudiendo, pero a través de mi secretaria estoy en comunicación con ella, que es el 36133499, repito, 36133499, ahí estaría sus órdenes y querida Ceci, un placer, un abrazo virtual y saludos a todos por allá, lamento mucho no poder estar allá, ya lo ansío, créamelo, mi presencia por allá, será un placer, un honor como siempre, muchísimas gracias por todo y saludos a todos muy numerosos que siempre ha tenido este programa tan brillante, tan importante de Arriba Corazones. Un abrazo, Ceci. Igualmente, doctor, lo queremos mucho, lo extrañamos, cuídese y saludos a la familia, que esté muy bien, gracias doctor, besos y abrazos. Con todo gusto, igualmente Ceci. Gracias, nos vemos. Qué bonita explicación nos dio nuestro doctor Héctor Gómez Vidrio, ya tienen ahí toda la explicación realmente precisa, concisa y exacta.